Y que pasa chavales, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de... Amnesia Hace tiempo que no grababa De hecho, varias semanas, porque el otro vídeo, el último vídeo que grabé Que igual lo subo dentro de poco, pero igual están juntos, este y ese Y pensáis que no... Que lo he grabado el mismo día, pero no Hace ya bastante que grabé la última vez Y me voy a morir aquí Y bueno No sé ni dónde me quedé, no sé ni... ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ya no me acuerdo ni qué coño pasó aquí Creo que ahí arriba estuve, allí abajo también Entonces tengo que venir por aquí No estoy seguro Vale Se me hace hasta raro Supongo que tenemos que entrar por aquí ¡Rele, negue! Espera, esto... Ah, vale ¿Cómo se hacía esto? Vale Bueno Vamos a seguir por aquí Voy a poner la otra luz Si no tiro cosas Y bueno Lo meo, es que hay mucha luz Holy shit, ahora no se ve una mierda Bueno Pues os aguantáis Oh shit, ¿qué es esto? ¿Por dónde he entrado? Por aquí Se ve guay este sitio Yo cierro Ok Una nota Ok Y quita cucaracha Oye, parece que está en mi pantalla Aquí no sé qué coño Es que, a ver, las notas ¿Cuáles notas me salen algo? No las uso en todo No sé cómo encender No, estos son recuerdos Notas, notas ¿Esas son las notas de mierda? Oye, ¿no? Aquí está, notas Eh, what, no Pues no sé, en caso de un falte Estudio, no No Vale, ajusta las palancas Para conseguir que la cantidad correcta Aquí está, vale Arriba 8 y abajo 8 A ver Arriba 8 Son 7 Entonces arriba ya hay 8 Bueno, ahí son 3 Son 2, 5 No 6, 7 Si bajara esta Pero no, no Se quedaría Entonces Jo, que tengo O sea, arriba Tienen que sumar 8 Ok Y aquí tienen que sumar 8 Bueno, la puta A ver A ver que sumen arriba 8 Sin más 3 3 4 Y 4 ¿Sí? ¿No? Aquí abajo suman No, aquí se pasa Aquí una de estas dos Tiene que estar hacia arriba Una de estas Aquí dos Tienen que estar arriba Supongo que es esa Y esta es la que tiene que estar arriba Entonces Aquí son 4 Esto lo bajo 4 y 4 3 4 4 8 2 4 Joder, aquí me paso otra vez Me cago en la puta Sus muertos 2 4 5 Una de estas Tiene que estar hacia arriba también A ver Pongamos esta hacia arriba Me cago en la puta 2 Entonces sería Solo eso Pero no puede ser Eso solo 2 3 6 Espera que me paso Me cago en la puta Ya Hay 3 ¿Verdad? Sí 3 6 Aquí tengo 9 Esto no va bien Esto no va bien Si bajo esto me paso Esto lo bajo Esto lo bajo Esto lo bajo Esto lo bajo Claro, si hago esto no puede ser Si hay 8 abajo Pero arriba no Me cago en la leche A ver 5 5 1 2 4 6 5 2 O sea Dejo el 6 Vale Este No puedo subir O sea No puede estar abajo Este Se puede estar Abajo Estas serían 5 5 ¿Qué si hago así? Sí Holy shit Joder Me ha costado Tío Luz Ven a mi Tranquilízame Joder Puto Rompecabezas de mierda Que no era complicado Pero me cago en la leche No sé por qué me ha costado tanto Me tranquilizo ya O que le pasa 3 puntos Salen ahí como Ok No sé No ¿Por qué no baja la mierda esta? Estoy mareado Pues nada Supongo que no hay nada más que hacer aquí Así que me pira Ahora que hay algo más Una rueda Es que mareo Loco Aquí hay algo No Ayudaría Vale Parece que ya Vale Se ha calmado el tío No se ha calmado No sé por qué Se calma Pues no entra aquí Según me dijiste Si estoy cerca de las velas Y todas esas mierdas Debería Tranquilizarse Pero no Me parece Acender esta mierda Tío Oh Oh Ok ¿Qué importa que sea azul o amarillo? A ver aquí Bueno, pero yo no quiero desechar ninguna Espera, las notas, a ver si hay algo aquí ¿Rale? ¿Es que están? A través del estudio Las palancas ya lo he hecho No tengo ni puta idea Pongo aquí el verde ¿Funcionaba algo o no? Pues cambio estas dos Azul aquí El rojo aquí Bien, ya está Pero no sé, yo he ido probando solamente Vale, entonces esto ya está Esta es una puta mierda, tío Vale Pues seguimos Lo bueno es que no está tan oscuro Como en... ¿Para qué digo nada, tío? ¿Hola? Holy shit, están todos muertos Ok ¿Qué es esto? Faltan ruedas dentro Uy, va, arriba había mierdas de esas, ¿no? Aquí hay una rueda Arriba creo que tiene alguna de estas No encaja aquí ¿No? O sea que esa va ahí Necesito ¿Qué hay? Ok Dos más No, tres más Dos más, dos más O sea, arriba sé que había alguna ¿Esto viene de aquí? Holy shit ¿Esto viene de aquí? O sea que era el móvil o algo No, no tengo ese tono de llamada Pero... Ok Tengo una pala así que no te la juegues El farol está lleno Ok Pues... Tendré que traer Los engranajes esos Vale, aquí hay una Creo que aquí dentro había otra Vale, aquí está Vamos para allá Voy tirándolas A ver si no tengo que venir Vale Cojo Entra coña A ver, a ver ¿Esto dónde irá? No Aquí sí Vale Entonces está aquí Ok Holy shit Más en la... Ah Tendré que hacer algo aquí ¿Pero aquí qué va? Carbono Pues yo que sé Loco Tendré bien que esta pared de... Ah De aquí Esto Vale Yo también Cierro Vale Esto ya está Necesita más carbón Joder Voy a meter ahí Mil bolazos de estos Metido dos Meterle uno más Ahí Vale No cierro Vale, está lleno Ahora Debería funcionar eso Y ahora Debería funcionar Esto Vale 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 ¿Qué cojo? ¿Qué? En este sitio estoy como más tranquilo Porque hay, no sé Holy shit Hay más luz Y no parece que Un sitio donde vaya a aparecerme Un... Mejor no digo a nadie Sigo corriendo Joder Hijo puto Vale Pero no, aquí no es ¡Oh! Qué susto más a mí, joder Oye, ya vale Joder La leche O sea, sabía que no había nada Pero no me esperaba el puto Pinchazo de mierda De nuevo Bueno ¡Holy shit! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, no sé por qué Se llena esto de mocos Yo voy a encerarme aquí No pasa nada Y le doy esto ¿Vamos para abajo o para arriba? Creo que me da que vamos para abajo No me gusta ir para abajo Bueno Ya hemos llegado Yo La primera vez que jugué Recuerdo haber llegado hasta aquí A partir de aquí ya Sí, vamos para abajo No recuerdo una mierda No, no Déjame quedarme ahí ¡No! No puedo pararlo No puedo pararlo No ¡Para! ¡Stop! ¿Listo? Ok, pues ahora Ahora no salgo Igual he hecho demasiado caro Joder Joder A ver Ok Ok Voy, voy Tengo que seguir a esta mierda Aquí Ok ¿A dónde voy? Oye, por aquí no puedo ir O sea, ¿qué es eso? Pone Están escondidos Oh, puedes matar Estoy atascado Ah, que puedo ya Es verdad Soy Superman Quita Ahora me he atascado Vale Gracias Joder a la puta piedra No, gritos No, gritos No, por favor Y si Ciérrate Yo no salgo Oye, no Odio Los sitios oscuros I No, 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 no Oye, no quiero morir No puedo encender esta mierda Ok Aquí hay muchos sitios a donde ir Hijo de puta, no, no, no Holy shit, hay un tío ahí Ahí no, ahí no, ahí no Bien No, 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 no No me ve, no me ve, no me ve Si que se ha leído pronto el hijo de puta este No, 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 no me ve, no me ve Pues si que no me veía Ok Tengo un martillo Este martillo si me servirá para matarlo No lo creo Joder, no se ve una mierda, tío No me gusta nada esto, tío Aceite Es que además me voy a quedar sin aceite, tío Está tan oscuro que Oh, shit, ¿qué es eso, eh? ¿No? Hay algo aquí dentro, tío Por suerte parece que no puede salir He entrado aquí He entrado aquí Dejando las puertas abiertas para saber si Está por aquí Es que estoy viendo que voy a aparecer y me va No, por favor, tío No, por favor Me has prendido y ya está No, no, no está cerrado Ay, 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 ay No, no está, no está Ay, Dios Espera a la que termine Ok Sé que Que murió una chica Al parecer Yo no veo un... Uh, ¿qué es esto? Un cincel ¿Qué pretendía hacer con eso? Vale Pues nada, salgo ¿Cuánto me he quedado? Me he quedado con aceite, tío Voy a ir con esto apagado Pero es que no sé Ni de dónde he venido Ni a dónde tengo que ir Está muy corroída Y con esto puedo hacer Uh Ahí va, Genius En realidad no Pero bueno Vale, bien, puedo llenar aquí la mierda Esto Ok Lo lleno Tengo casi lleno Me voy Es que solo servía para eso Esto Ok Creo que venía por ahí Así que Es que este es como un puto laberinto No, 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 no No, no, no Está aquí mi amigo Hola Hola Oh, shit No Aquí no hay nadie No, 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 no Aquí no hay nadie Ha dicho Bueno, como Como os va el día Como No entres Joder Hemos pasado de Una zona donde no habían bichos Y ahora me salen en todos lados Hostia Una zona ahí Que era súper iluminada De repente De repente Pum Zona súper oscura Con mil hijos de su puta madre Creo que en la otra sala Me he olvidado coger algo Un agujero O sea, que tengo que encontrar un agujero aquí Ah, debajo de esto está ¿Qué? Sí Vale O sea que Por aquí me voy Y alguna Mierda de sitio Voy a mirar primero La sala donde estaba ahora Pues no No me he olvidado nada No sé por qué me apareció Pues nada Vamos por aquí Al agujero este Que no hay un agujero Solamente pues Atraveso Ajá Espera ¿Y el agujero dónde está? Ah, aquí está Aquí Coño El agujero está Demasiado estrecho ¿Con un martillo puedo hacer algo? Vale Soy un genius Vamos para El agujero Me not like this O sea, ya hemos bajado con el ascensor Y ahora bajamos más, tío ¿Qué coño? Oye ¿Hola? Ahí va Siempre hacia la derecha Quita, coño Quita, aquí Ah, no puedo quitar esta puta mierda Grande Ahora Pero es que no puedo pasar Oye, me cago en la puta Ahí te quedas Ahí ¿Dónde coño estoy? Aquí va a haber un bicho De un por ciento Cojones Escaleras ¿O qué? Ok Ok ¿Quién está pegando golpes? ¿Y bien? Que no hay que hacer nada Ahí, no quiero ir a pa' ahí Bueno, vamos a avanzar un poquillo más Área De celdas Esto no me gusta Prefiero ir a la cocina, sí Pero me da a mí que Vamos por aquí Almacén, sí No me sigas Hijo de puta Está a salvo Una mierda Está a salvo ¿Dónde voy? Me quedo aquí Voy a mirar Aquí es por aquí Está tan oscuro, tío Que parece Estaba aquí Parece que no está Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Bueno, vamos a coger esto Bueno Bueno, chavales Vamos a dejar aquí Este capítulo Creo que es más corto que los otros No sé cuánto ha sido exactamente Pero Me cuesta mucho avanzar en Estas partes donde está tan Oscuro Y los pasillos Y tantos sitios a donde ir Y es como ¿Dónde voy? Pero bueno Al principio ha sido fácil No tenemos que hacerlo Ver las palancas Me ha costado un poco pillar La mierda del acertijo Pero bueno El resto ha sido fácil Luego aquí pues Los putos bichos están por todas partes No entiendo, tío La verdad Puta mierda Así que Nah, chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo De Amnesia Si no me he dado un ataque Al corazón antes Adiós